ay señor 2-0 del gordito, ay papá, la venganza del gordo, no se ve nada tan prieto corre, corre, corre ¿cómo papá? cagado el gordito no tiene unas patas, traba las carlitas de todo tu cerebro 2-0 vida ah yo me voy un poco de esto es insólito, yo ya no tengo ganas de jugar ¿este hesitation, gordito? andego a las naught時, me hace ganas de jugar Yo no traigo manos de jugar